¡Habla Cholo! ¡Habla Cholo! ¡Y la sé! ¡Y la sé! DJ Andy Mix Andy Mix www.musiclae507.com Ultramex ¡Habla Cholo! ¡Habla Cholo! ¡Y la sé! ¡Y la sé! ¡Habla Cholo! ¡Ay mi amor! Viajando ahora me encuentro y estoy pensando que hay un amor dentro de mí y eres tú son tantos pueblos por donde paso y en cada uno de ellos pienso en ti Oye corazón, triste corazón, es hora de enfrentarte con tu pasado No le hiciste más que no volverá, tú te lo buscaste todo terminado Oye corazón, triste corazón, es hora de enfrentarte con tu pasado No le hiciste más que no volverá, tú te lo buscaste todo terminado y ahora ya no encuentro donde entrar tu barca porque el vacío que te dejó fue muy grande Todo el que se acerque, todo el que se acerque Todo el que se acerque querrá utilizarte y querrá robarse un poco de tu amor Escucha de mío lo que te estoy cantando por ningún motivo quiero quedar solo Régale que vuelva que me está matando La pena que hoy no puedo resistir Ha pasado un año desde su partida pero sobre ella no he sabido nada que me robó loco, que me quemaba y que por mi culpa está lejos de mí D.J. Andy Mix D. Andy Mix Dulce y tierna eres tú ¿Cómo crees que aceptarías ser mi chica, ser mi amor? Para toda la vida Tu ternura y tu timidez Y tu niñez me tiene loco poquito a poco yo te amaré Te enamoré Al mirar tus ojitos no hay forma de escapar de tu hechizo Comprendo que Tú tienes compromiso y yo también Ser solo tu amigo lastima todo mi ser Sería más bonito que me llegue en la avenida Cholo Tercel Habla Cholo, habla Cholo y la sé, y la sé D.J. Andy Mix T.J. Andy Mix T.J. Andy Mix T.J. Andy Mix T.J. Andy Mix Tú tienes compromiso y yo también Ser solo tu amigo lastima todo mi ser y sería más bonito que me llegaras a querer T.J. Andy Mix 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 Quería tomarme los tragos, amigo mío, acompáñeme Quiero contarle la historia de un gran amor que vino y se fue Ella me dio la alegría, una esperanza de amar Ella me dio ilusiones, sueños hechos realidad No sufra tanto, compa y moñongo Que gloria lo quiere mucho Le digo la prohibida porque en mi casa no puedo mencionar su nombre Lo descubrieron en medio de una parranda, casi pierdo mi hogar a yo De rodillas le pedí perdón a mi esposa, jurando que la iba a dejar Pero este tonto corazón indeciso no la ha podido Ultramex, el canal del pueblo Para que lo use el veterinario, el doctor Marina Ultramex Si aferraba en mi pecho pidiéndome a gritos, quédate un momento más ¿Cómo decirle que no a esos ojos? Si por sacar no me deje llevar Pasión prohibida dejaste este fuego encendido, con ganas de volverte a buscar Por más que he intentado enfriar estas ganas La llama no la puedo apagar Ay prohibidax, dime que tienen tus besos que me hacen pecar Imaginando tu cuerpo y el mío Junto a ti nunca he sentido frío, no sé cómo te voy a olvidar Así como amanece el día Así llegaste a toda mi vida Así como niña perdida Ya no encuentro otra salida Después de haber pasado el tiempo Cambiaron tus sentimientos Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que un día Este enero Te embriagabas Con mi cuerpo Así como amanece el día Así llegaste a toda mi vida Así como niña perdida Que no encuentro otra salida Después de haber pasado el tiempo Cambiaron tus sentimientos Se te olvidó que un día este enero, te embriagabas con mi cuerpo Esto para mí es un sueño, fuiste para mí, mi gran ilusión Y fue creciendo aquí en mi pecho que quedó aprisionada en mi corazón Te doy así la despedida, pues con mucha alegría yo la conquisté Recuerde que le dije un día que usted será mía y yo lo logré Habla Cholo, habla Cholo y la sé, y la sé La avenida Cholo Tercel Y no me explico, si sigo llorando como un niño Si su juguete preferido, usted no merece mi cariño Ella es mi San Valentín, mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año, es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín, por si un día me duele el alma Es mi tormenta, mi calma y mi razón para vivir Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer, porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Tú me devolviste las ganas de amar Contigo el sufrimiento ya se terminó Llegaste y me sacaste de aquel lugar Donde ese maldito amor me dejó Recuerdo que sufrí como un niño lloré Gritaba de dolor cuando ella se fue Pero volví a nacer, porque al fin encontré Una buena mujer que sí sabe querer Te conocí con una tierna mirada Tienes el alma pura No imaginé que al pasar de los años Esto fuese a cambiar Te di cariño, te di comprensión Te di comprensión y mucha ternura La despedida que te doy este día Lo quise evitar DJ Andy Mix Andi Mix Andi Mix Andi Mix Andi Mix Andi Mix Music Live 507 The number one Supieras cuanto te quise Con todo el sentimiento Confieso no te he olvidado Pero no puedo más Continuar así tantas veces lloré Al ver pasar el tiempo En el que despreciabas Lo que te brinde Lágrimas de ramel Quizás un día despierte Y no estés en mi mente No estés en mis recuerdos Ni en mi corazón Te veré como amiga Sé que va a ser difícil Más cuando estés con otro Soportaré el dolor De no tener tu amor Habla Cholo Habla Cholo Y la sé Y la sé Ultramix El canal del pueblo Ultramix La gente de tu Inyección de cámaras ¡Jujana! ¡Adiós! ¡Para ti, amor! Te mandé un mensaje A tu Instagram Porque tal vez Ya no son confiables Con la ubicación En donde estaré Sediento del deseo De poder amarte Un compromiso Que hay entre tú y yo Sútil, secreto Nada incomparable Ardientes deseos De loca pasión De dos personas Que suelen amarse Te mandé un mensaje Te mandé un mensaje A tu Instagram Porque tal vez Ya no son confiables Con la ubicación En donde estaré Sediento del deseo De poder amarte Un compromiso Que hay entre tú y yo Sútil, sangra, Sonada incomparable Ardientes deseos De loca pasión De dos personas Que suelen amarse Ay, 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 ay Sentimientos Mariposita seductora Que quieres jugar Con el amor Puedes quedarte atrapada En las garras De un certero Asador Y como eres Y como eres jovencita No debes exponerte Al calor Del fuego De mis labios Que daría cenizas Tu corazón Mariposita seducido Mariposita seductora Mariposita seductora Que quieres jugar Con el amor Puedes quedarte atrapada en las garras de un certero calzador Y como eres jovencita no debes de exponerte al calor El fuego de mis labios quedaría cenizas a tu corazón ¿Cuánto encerro muchachas? Y ya llegó a vivir, y ya está, yo estoy moreno Son tus lindos ojos diamantes, aquellos que perforan mi corazón Aunque yo trate de rechazarlos, ellos me seducen sin compasión De tu boca se ha escapado un dulce beso, como el nectar de todas las flores No vaya a imaginarse ahora por eso, que tengo que rendirme a tus pretensiones Yo soy, loco toca aún no borras de tu celular Esa llamada que a pesar del tiempo siempre esperas Ya hasta cambiaste el nombre de mi contacto en tu agenda Ahora soy María Por si decido llamarte algún día y él se encuentra cerca Por si decido llamarte algún día y él se encuentra cerca DJ Andy Mix Andy Mix Cholo Tercel Habla Cholo, habla Cholo y la sé, y la sé Yo soy La razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad siga quedando intacta Pero tú misma te extrañas Pa' no quebrar ese maldito orgullo al que te aferras Pues para ti aceptar que aún me extrañas es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas es perder la guerra Hoy me pregunto si en verdad merezco todo este dolor Esta agonía que acaba con mi vida es algo inexplicable Esto retomba tus duras palabras en mi corazón En mi corazón Y aunque me duela si así lo quisiste tendré que olvidarte Solo quedan recuerdos hiriendo mi alma, cegando mi vida Y una turbia esperanza repose en mi pecho Me muero de amor Hoy mis noches se pintan de una fria nostalgia No encuentro salida Que algún día deliberarme cuando alguien me quiera y valore mi amor Cuando la quise yo y se alejó de mí Destrozando en pedazos mi noción Dejando entre penumbra mi vivir Cuando la quise yo y nunca fue feliz Hoy la afligido por tu desamor Mi corazón intenta resistir Hoy desperté entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Bózalas a mi quintero Yo sigla E507 The number one Hoy desperté entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar Por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme en sonrienta aquí en mi cama La fría impotencia se apodera de mi vida No, no, que va mi corazón Ultramex, el canal del pueblo Volver a ver tu sonrisa junto a la mía Lo anhelo tanto y no puedo controlar mi corazón Fuiste la luz que llevaba mis pasos al andar No estás aquí Es la pura realidad ¡Qué bien! Nuestros caminos se separan con el destino Es tan difícil tratar de comprender Lo que pasó al cielo rogué Me concedí esta petición Morir antes que me deje de querer DJ Andy Mix No sé qué voy a hacer con este sentimiento Que llevo aquí muy dentro por desear esa mujer Sé que no puede ser Sé que no puede ser porque ella tiene compromiso Dios no me dará el permiso De darle mi querer Habla Cholo, habla Cholo, habla Cholo y la sé, y la sé Y son los sentimientos Si cada día que pasa pienso en ti La silueta de tu cuerpo vive en mí Y solo espero el momento que te decidas Y que algún día sea el para mí Que emoción Al encontrarnos de nuevo Que aunque pasó mucho tiempo Aún se nos quiebra la voz Tú y yo Fuimos dos almas gemelas Esto no fue coincidencia Si mi destino es tu amor La ilusión Lleno de magia el momento Y despertó sentimientos Que hunde al orgullo oculto Volverte a ver Trago consigo recuerdos Me provoco darte un beso Abrirte mi corazón El sentimiento Yo sigla E507 The number one Juro que intento olvidar tu amor En tantos brazos Juro que intenté borrar tus huellas de mi piel Y ahora que me mira fijamente he comprendido Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dices que no pudiste dejarme en el olvido Dices que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intentes olvidarme no has podido Y que son tus labios donde quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Y sería tan bonito Junto a tocar el cielo mi amor Que seas tu mi reina, mi sol Envejecer juntitos Unir nuestro destino Inventarnos juntos tu y yo Realizar los sueños de los dos Y siempre estar contigo Como ha pasado el tiempo mi amor Aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón Y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color Déjate mi almohada la pasión Postrada en mi cama La ilusión de no poder tenerte junto a mí De sentimientos Que no has escuchado en tus labios Que tampoco pudiste olvidarme No quieres amar, solo dame un abrazo No vuelvas a alejarte Camila librada Mi corazón sufría por ti Con un débil latir muriendo de pena Pero yo he vuelto a ser feliz Y pude despertar de esta amarga condena Me duelen tanto los ojos de mirar y no verte De volcarte los ojos de mi vida Sabiendo corazón que tengo ganas de tenerte Y que tu rostro silencioso diga que eres mía Lamento que el triste pasado destruyó lo nuestro Y por motivos de mi corazón Y por motivos de futuro te marchaste un día Sabiendo que tu corazón también estaba muerto Seguiste volando en el mundo de la fantasía Mi vida Yo voy a darte un tiempo Dale la vuelta al mundo Y busca un nuevo amor Te juro Que ni un millón de besos Van a llevarte al cielo Como lo hice yo Tendrás que irte a otro planeta Porque en este mi reina nadie te ama como yo Como que tranquila DJ Andy Mix Porque sé que regresas cuando extrañes mi calor Marisela Araúz La hija de Pilla Araúz Que sentimientos Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenza Que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenza Que nadie va a quererte como yo Nadie Yo quiero ser Yo quiero ser Ese momento inolvidable Eseca y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con el brillo de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Esos ojitos tuyos Que bonito Yo quiero ser Yo quiero ser Ese momento inolvidable Eseca y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con el brillo de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Coris Batista Ahí en la chorrera Pese a buscarme porque no estaré Ya no vale la pena seguir con tu amor Comité la culpa desde que se nos fue Dejando la interfería en nuestra relación Y como todo pasa también te olvidé Ya no queda vestido de esta gran pasión Lo nuestro fue una valida que ya doblé Y ahora está archivada en mi corazón Para siempre Llevo marcas en mi piel De los besos de tu boca Tus caricias bien tatuadas Que son las ansias de mis noches En la avenida Cholo Tercel Habla Cholo Habla Cholo Habla Cholo Y la sé Y la sé Con mi destino ¡Ven a tu ¡Muñata! ¡Ahora por el diorrio! Quiero recorrer tu piel Jugar con tus labios A luz de luna Pérdeme tus caricias Recorrer tu cuerpo Como a ninguna Contemplando tu belleza Robarme la pasión De tu cintura Y mirarme en tus ojitos Que esa dimensidad De tu hermosura Esos ojitos tuyos Esos ojitos tuyos ¡Qué bonitos! ¡Sí, señor! ¿A quién engaño con decir que ya no siento nada Que tu mirada que tu mirada que tu mirada no me hace falta que la noche ya no se te extraña Música Música La E507 La E507 The number one La tuya como suave brisa Alegrame triste mirar Ultramix Dibujo tu siluete en mi cama Y como tonto suelo abrazarla Y así a la soledad engañar Habla Cholo Habla Cholo Habla Cholo Y la C Y la C Hoy como siempre Traté de sacar de mi alma Los sueños que en la madrugada Suelen despertarme a las tres Pero imposible Si cada vez que abro los ojos Tu foto se burla su antojo Diciéndome que volverá Y me castiga Quererte arrancar de mi vida Diciéndome tantas mentiras A ver si mi corazón te olvida Música Y he buscado mil maneras De arrancar esta tristeza Y le pedí a este despecho Que se fuera y no volviera Y me fui a lo más profundo De mi corazón maltrecho Y arranqué de aquella esquina El recuerdo de tus besos Música Y he buscado mil maneras De estar solo y no extrañarte Y borrar todas las huellas Que por mi cuerpo dejaste Y me fui hasta lo pasado Hasta el día en que me besaste Y cambié el rumbo del tiempo A ver si así Logro olvidarte Es que recuerdo de tu amor Ha sido difícil de olvidar Quedó grabado en mi corazón Para no ser borrado jamás Es que recuerdo de tu amor Es que recuerdo de tu amor Ha sido difícil de olvidar Quedó grabado en mi corazón Para no ser borrado jamás Es que recuerdo de tu amor Es que recuerdo de tu amor Ha sido difícil de olvidar Quedó grabado en mi corazón Para no ser borrado jamás Que me siento solo mi vida Tu mirada llega y me lastima El que me siento solo mi vida Tu mirada viene y me lastima El que me siento solo mi vida Tu mirada llega y me lastima D.J. Andy Mix D.J. Andy Mix Habla cholo Habla cholo Habla cholo Habla cholo Habla cholo Habla cholo ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!